Ay, ay, si fuera la última noche que entre tu fantasía de mí fue difícil de perder Tu beso se me abrió en silencio, tu fortifina pasó del momento Sentí tu cuerpo, mi sueldo, mi aliento, sin nada que esconder Lo infinito Para mí no es nada fácil, no tan fiel Hoy no me he visto bien, y sigo preguntando por quién es tu bien Justo en el momento en que yo te soñé Porque te has sido aburrido De una vez que te soñé, y sigo preguntando por quién es tu bien Justo en el momento en que yo me abracé Porque te has sido Oye, yo me he visto bien, te he visto bien ¡Suscríbete! 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 Libros, abrimos para que la humanidad sea Ahora mismo no me preocupo, pero mi hija Puede parecer una alegría, de mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún El evento demás sabes que se llaman tú Y solo por eso tú me besas en el mundo Y para sentir, me voy yo más seguro Si no quieres ni decir, empieza ya Por el avión que vio, no pierdo nada Por el avión que vio, no pierdo nada Por el avión que dices, no siento, no te quiero Por el avión que vio, no pierdo nada Por el avión que vio, no pierdo nada Por el avión que vio, no pierdo nada